En el sentido general, tal y como... Se trata de los miembros José Ángel Aquino y Edi Olivares, quienes aseguraron no tener la certeza de la renuncia de los auxiliares técnicos, situación que fue denunciada por el propio presidente de la Junta, Roberto Rosario. Aquino consideró que de haber sido ciertas, de todos modos no pondría en peligro el proceso electoral, porque el organismo de comicios diseñó un plan de contingencia. Ese es un tema que tiene que ser investigado posteriormente con el Pleno, pero evidentemente las dificultades que tuvimos en el día de ayer no se deben exclusivamente a que hubo unas personas que no asistieron. Había lugares donde había las personas, había los equipos y los equipos no funcionaban bien. O sea, tenemos que ser objetivos también y ser autocríticos, reconocer las cosas como son. Similar parecer tiene Olivares, quien aclaró que los auxiliares técnicos no podrían ser sancionados por renunciar debido a que la ley no lo establece. Olivares también informó que el caso debe ser conocido por el Pleno de la Junta, quien luego rendirá un informe. Quienes sí pueden ser sancionados de conformidad con la ley electoral 275-97 son los miembros de juntas electorales cuando han cometido cualquier tipo de... o han tomado una decisión de ausentarse de los colegios electorales cuando ya han sido reclutados. Consideró que el actual proceso electoral muestra la necesidad de que se realice una reforma a la ley electoral a fin de adecuarla a los nuevos tiempos. De su lado, la también miembro de la Junta, Rosario Garciano, informó que el Pleno de ese organismo se reunirá en las próximas horas para evaluar el proceso electoral del pasado domingo. Sin embargo, calificó de exitoso el proceso electoral en el exterior, donde aseguró hubo una participación extraordinaria de los dominicanos residentes en el exterior. Bueno, ya ustedes saben todos los tropiezos que tuvo el proceso a nivel de los colegios electorales, con las situaciones de los auxiliares técnicos, en fin, nosotros aún no hemos hecho una evaluación en el Pleno. Dani Aníbar, Informativos Teleantillas.